Buenas noches, sean ustedes bienvenidos y comenzamos inmediatamente con este recital para ustedes. Un ser de luz, Martín Eñíguez Raúl Noguera. Un ser de luz, me regaló una rosa. El tiempo habrá de dejar su losanía, mas su fragancia pura esplendorosa. Perfumará por siempre el alma mía. Y crecerá un jardín donde han ido las rosas. No se marchitarán sus pétalos de seda. Porque dejó en el alma, gozosa de su abuela, un manantial de amor. Y una rosa tan bella, que llevará en su piel la eterna primavera. La abuela sí contaba que su niña... La amada luz le dio con esa rosa su corazón. Coro, corola sin espinas. Capullo en flor donde el amor retoña. Y crecerá un jardín donde han ido las rosas. No se marchitarán sus pétalos de seda. Porque dejó en el alma, gozosa de su abuela, un manantial de amor. Y una rosa tan bella, que llevará en su piel la eterna primavera. La, 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 la. Volverte a ver Martín Iñiguez, Raúl Noguera En la ternura de una guayna como vos Se fue enredando sin querer mi corazón Desde el momento en que te vi sentí emociones Que fui volcando poco a poco en mi canción Aquella tarde de verano que encontré La estremecida flor del aire de tu piel Creció en mi alma la ilusión Fue desde entonces mi ambición Volverte a ver, volverte a ver Por una guayna como vos El labio de miel, ternura en flor Siento que puede enloquecer el corazón de este cantor Sangra un abrazo a mi cantar en el jardín de tu pasión Toda la vida se me va Tras de una guayna como vos Quiero que sepas que al mirarte descubrí Todo el dulzor embriagador de amarte así Es que en la espera del amor fue comprendiendo mi razón Que Dios te quiso en este tiempo para mí En el incendio de tu boca quiero arder Y en el remanso de tu piel calmar mi sed Yo solo sé que si te vas queda anhelando mi ansiedad Volverte a ver, volverte a ver Por una guayna como vos Siento que puede enloquecer el corazón de este cantor Sangra un abrazo a mi cantar en el jardín de tu pasión Toda la vida se me va Tras de una guayna como vos Tras de una guayna como vos Querido maestro de Martín Iñiguez y Raúl Noguera En madera de guitarra se hizo grande el chamamé Cuando pulsando sus cuerdas Guapeaba Pocholo Aire Una infancia de arroyo y chicharras Soñando rondaba su casa puebleja Y a la sombra de la vieja parra Nacían escalas en su paracán Montaraces arpegios soltaba La prima cantando junto a sus bordonas Y en las calles dejó huellas ondas El cálido embrujo de su guitarrear Porque anduvo su paso sendero de sol Y naran cocilando recuerdos de su curuzú Se vistió de armonías el aire Y enlazó con acordes de seda su cruz Por volver a sus noches de vino y amores Que entre serenatas encendían su sede Por senderos de luna llevaba Prendido a su pecho siempre un chamamé Para recordar lo que fue tu amor Para recordar lo que fue tu amor Para no sangrar al atardecer Me sana cantar algún chamamé Que encienda tu voz Muy dentro de mi Muy dentro de mi Mágica canción Mágica canción Que nunca escribí Para recordar lo que fue tu amor La luna también La luna también Me arrima la luz Que me deja ver Muy dentro de mí Anoche Anoche te vi En un sueño lindo Desnuda dormí Casi sonriendo Y fue tan real Que volvió tu aroma Que volvió tu aroma A mi habitación Y lloré cantando ¿Cómo recordar si no sucedió? Nostalgias tal vez De un futuro lejos Si sos irreal Oh milagro Y yo Soñé y descubrí Tu mundo avise mal Para recordar Lo que fue tu amor Te canté y tu piel Sudó un chamamé En mi boca estás Como un verso en flor Que perfuma y va Para recordar Anoche te vi En un sueño lindo Desnuda dormí Casi sonriendo Y fue tan real Que volvió tu aroma A mi habitación Y lloré cantando A mi habitación Y lloré cantando Alas de libertad Alas de libertad Mario Alessandrini y Raúl Noguera Me dejaste tu perfume Me dejaste tu perfume Sobre la almohada Y entre sábanas revueltas Mi soledad Te vi marchar Te vi marchar Sin embargo No dije nada Pues quise verme En un sueño Y fue buscando un consuelo Este amor En orfandad Seguro andarán Tus alas Por otros cielos Tendrán Nuevos horizontes Para volar Y en mi quedará guardado Este recuerdo De la que estuvo en mi nido Y no la vi más Tal vez un día el camino Vuelva a juntarnos Yo andaré con mi guitarra Y si me escuchas He de cantarte al oído Como un susurro La canción Que un día te hice Sin estrenar Me dejaste tu perfume De madrugada Aquí estoy Con mi guitarra Y mi soledad El amor puro y sincero No exige nada Por eso Por eso le puse alas De libertad Con los ojos Del alma Martín Iñiguez Raúl Noguera Entre mis sueños Va Contrabandeando fe La luz de una esperanza No me falta el verdor Que alumbra el saucedal Cuando despierta el alma Así Ni aquel dorado sol Teñido del calor Travieso de la infancia Si un grillo en el bordón Me cuenta del color Madera de guitarra Solo sabe mirar Quien es capaz de ver También Vida y color Con los ojos Del alma Así Del alma Así Solo sabe mirar Quien es capaz de ver También Vida y color Con los ojos Del alma Así Del alma Así Cantando alcanzaré La luna del cielo azul La noche que me guía Verás que en mi canción La noche en soledad Con su fulgor titila Así Yo sé bien del color Intenso que el amor Encienden los seis vales Si un alma de mujer Amada alguna vez Fue pétalo sangrante Solo sabe mirar Quien es capaz de ver También Vida y color Con los ojos Del alma Así Del alma Así Solo sabe mirar Quien es capaz de ver También Vida y color Con los ojos Del alma Así Del alma Así Arde el verano Martín Eñíguez Raúl Noguera Cuando arde el verano Y brilla la luna En la noche azul Se estremece el estero Que acuna su imagen Plateada de luz Y los grillos azulas Cantando desgarran Su sueño de amor Su amor Su amoroso reflejo De las añoranzas De mi corazón Las chicharras crepitan Volcando en su canto El gozo Su esplendor Del ardiente verano Que viste de grana Los eimos en flor En mi sangre En mi sangre navega La noche la luna Los grillos y el sol Y me cantan el alma Como una chicharra Florido en amor Cuando arde el verano Madurando mis ansias En la miel de tu nombre Se deleita mi voz Cuando arde el verano En la piel encendida Ríe el viento del norte Con el corazón Desvelado de amor Cuando arde el verano En la piel encendida Ríe el viento del norte Con el corazón Desvelado de amor Canción para Rita Mi madre Martín Iñiguez Raúl Noguera Eras un cielo cercano Que cupo en mis manos De gurimamá Era tu luz Sortilegio Que abría en arpegios La flor de un amor sin igual Eras un lirio celeste Tu sabia silvestre Nutrió mi raíz Duende rondando mi infancia Guardiana del ansia De un tiempo lejano y feliz Busco aquel cielo perdido Y el cálido nido Que fuera mi hogar Donde sin fin Tu ternura Que intacta perdura Abriga mi cruel soledad Hay un silencio sombrío En el cuarto vacío Donde hoy Es ausencia tu voz Voy por un rumbo imposible Voy por un rumbo imposible Al ayer que insensible No entiende El dolor de tu adiós Encontrarás mamá trémolo Y vivo por siempre En mi pecho Tu corazón Yo que fui tu sombra Martina Iñiguez Raúl Noguera Sé que vas a irte Sé que vas a irte Para buscar Lejos la ternura De otro mirar Yo que fui tu sombra Ya no podré Siguiendo tus pasos Amanecer Iré deshojando Mi soledad Y la flor marchita De mi orfandad Y andarán mis versos Buscándote Siempre en el aroma De un chamamé ¿Dónde irá mi sombra Si ya no está? Será luz Tal vez mi recordación Corazón sin dueño Mi corazón Verá en el ocaso Ocultarse el sol Yo que fui tu sombra Y anocheceré Que ansía Tan solo Volverte a ver Y tristeza Dentro Habré de buscar La luz Que ella nunca Me habrá de alumbra Y será mi sombra Noche al soñar Un cielo que abrigue Su soledad Buscaré un sendero En la oscuridad Que con tu recuerdo Pueda alumbrar Iré deshojando Mi soledad Y la flor Marchita De mi orfandad Y andarán mis versos Buscándote Siempre en el aroma De un chamamé ¿Dónde irá ¿Dónde irá mi sombra Si ya no estás? Será luz Tal vez mi recordación Corazón sin dueño Mi corazón Verá en el ocaso Ocultarse el sol Yo que fui tu sombra Anocheceré Que ansía Tan solo Volverte a ver Y tristeza Dentro Habré de buscar La luz Que ya nunca Me habrá de alumbra Muchas gracias por haber venido Gracias a Dios Y a A todos ustedes Por estar aquí Esta noche En este mini recital Les dejo Esta última canción Que lleva como título Cuando cae la tarde De Martín E. Iñiguez Y Raúl Noguera Cuando cae la tarde Y el sol Anda en los sauces Al jugar con las sombras A grisa su verdor Y a mirarme regresan los ojos De mi madre Tan llenos de ternura Trayéndome su amor Y a mirarme regresan los ojos De mi madre Tan llenos de ternura Trayéndome su amor Cuando cae la tarde Nace mi desconsuelo Mamá Porque tu ausencia Aviva mi dolor Y añoro los momentos Que juntos Compartimos Cuando entre mate y mate Reíamos los dos Ella era mi muñeca Mi rosa perfumada Hoy deseo su abrazo Volver a oír su voz Porque al sentir su ausencia Se va haciendo costumbre Recordarla en la casa Cuando se pone el sol Cuando se pone el sol Cuando se pone el sol Buenas noches Y muchas gracias La, 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 la Gracias.